Me parece llegar a ninguna parte, para no variar. La gente no sabe lo que quiere, el fondo lo ama. Scripps saliendo de la naca. ¿Pero de cómo? Bueno, compadre. Uno tiene que cuidarse, porque si no saca el parago en la calle, en cualquier momento te cae el agua encima porque llueve. Mira, este hombre se infiltró en NXT. Míralo, 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 míralo. Tomándose su tiempo y cuidado. Le puso el libreto con firma y todo. ¡Oh! ¡Qué lindo! ¡Cómo fue la! ¡Qué buen sentón! ¿Tú decías que alguien había ganado? No siempre las cosas son como lucen, ¿sabes? Y aquí el universo le dice, no sirves, pero él se basta con chaqueta nueva. Me encanta. No la chaqueta, es lo que hace. ¡Eh! 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 ¡Y bueno! ¡Prepárense porque continúa la fiesta, los nuevos campeones en pareja! ¡With Metro! El sábado 4 de febrero, está en el aire, y si dejas que venga hasta ti, encontrarás que no hay nada más dulce que la venganza. ¡Ah! Back with the Vengeance, back on the crimes, back to the fiends, yeah, I'm playing and safe, listen, let's get it, you say nice and day! NXT Vengeance Day, evento premium en vivo, desde Charlo, el sábado 4 de febrero. Los boletos estarán disponibles este viernes. NXT Vengeance Day, WiFi L